Música 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 Si es que le presidio que te agarra, yo no sé cómo se llama el gigante, pero dile sigo de pie, 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 sigo de pie. ¡A la bolsa, Dios mío! ¡A la bolsa, Dios mío! ¡A la bolsa, Dios mío! Hay príncipe porque solamente tú lo echas fuera, hay demonios que solamente le hacen a tu orden. A Jesús conozco y se diga, Pablo, hay un paradigma que está amenazando en el campamento, y eso fue lo que me permitió el espíritu, la yacía, y ese tema, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie. Yo quiero que la gente que se pongan aquí se pongan de pie. ¡Santo que me... ¡Santo que es payabusa! ¡Es lo que se crece, Palabín! ¡Está coconut pain de la corona en esta noche! ¡Santo que está! ¡Viértete la sangre, sigo de pie! ¡Santo que está moξando a tiempo de la Paola en esta noche! ¡Pero qué se cree! ¡Este para mí! ¡Pero qué se cree! 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 ¡Este para mí, compañero! ¡Date con esto! La misión tiene que ser completada, la misión tiene que ser completada, los que atacan, la misión tiene que ser completada, la misión tiene que ser completada, los que atacan, de Jesús, de Nazaret. No puedo que volví a tus brazos, porque está ahí volviendo. Ese gigante que afecta a tu familia, está ahí volviendo. Ese gigante que amenaza a tu campamento, está ahí volviendo. ¡A usted! ¡Ese gigante! ¡Dale hoy Jesús! ¡Y a ti que te respeta! ¡Y a ese gigante! ¡Aleluya! ¡Y a ese gigante! ¡Aleluya natuurlijk! ¡Y a ese gigante! ¡Aleluya a subelo! ¡Aleluya a subelo! ¡Y..." ¡Y a esa de Jesus! ¡Aleluya a subelo! ¡Aleluya a diripo! ¡Aleluya al subelo! La luz de Dios, que me suena y mi coro, no la voy a ir a mi amor. La luz de Dios, que me suena y mi coro, no la voy a ir a mi amor, no la voy a ir a mi amor. La luz de Dios, que me suena y mi coro, no la voy a ir a mi amor. La luz de Dios, que me suena y mi coro, no la voy a ir a mi amor. La luz de Dios, que me suena y mi coro, no la voy a ir a mi amor. La luz de Dios, que me suena y mi coro, no la voy a ir a mi amor. La luz de Dios, que me suena y mi coro, no la voy a ir a mi amor. La luz de Dios, que me suena y mi coro, no la voy a ir a mi amor. La luz de Dios, que me suena y mi coro.